Solo esto no faltaba, médicos anuncian que inician asambleas en el hospital Mario Catarino Rivas que ha sido ordenada su intervención por parte del gobierno de la república por una serie de irregularidades en el mismo pero médicos están iniciando asambleas en el hospital. Así es, ante este anuncio de la instalación de una comisión interventora para manejar el hospital Mario Catarino Rivas los médicos han convocado para este día asambleas informativas a partir de las 7 de la mañana y ya estaremos con nuestros compañeros en este lugar ampliándoles más detalles de esta noticia.